Mi nombre es Sonia Contreras. Yo soy ingeniera electrónica, con doctorado en Ingeniería Biomédica. Vivo en Cartagena, soy la directora del programa de Ingeniería Biomédica de la Universidad Tecnológica de Bolívar y soy la mamá de dos niñas que son muy inquietas y muy amorosas. Cuando estaba en el colegio me gustaban mucho las materias de matemáticas y física. Mi profesora de matemáticas me recomendó que estudiara en Ingeniería, pero yo no estaba muy segura de cuál programa escoger. Desde pequeña me gustaba mucho, me llamaba mucho la atención el fenómeno de la electricidad, pero también me inclinaba mucho hacia los sistemas, entonces no me decidía. Mi papá me regaló una revista de electrónica y al leerla me encantó. Descubrí que la electrónica era muy divertida y que estaba muy relacionada con todo el desarrollo tecnológico. Entonces me decidí a estudiar Ingeniería Electrónica. Ya en la maestría me orienté más a hacer las aplicaciones de la Ingeniería Electrónica en la biomédica. Entonces estudié diferentes técnicas para hacer procesamiento y análisis de voz. Ya para el doctorado de clínica quería enfocarme en Ingeniería Biomédica, entonces desarrollé mi doctorado en Ingeniería Biomédica en la Universidad de Connecticut en Estados Unidos. Allá investigué diferentes técnicas experimentales y algoritmos para mejorar la calidad de imágenes médicas, en particular de ultrasonica. Hoy en día continúo investigando en diferentes herramientas para procesar señales de origen biológico y imágenes médicas. Entonces en particular estudiamos por ejemplo la señal de electrocardiografía, que nos da información sobre el funcionamiento del corazón, electroencefalografía sobre el cerebro, la actividad cerebral, electromiograma que se requiere o de información sobre la actividad muscular, la conductividad de la piel, entre otras. Entonces con estas señales se puede apoyar el diagnóstico de diferentes enfermedades y a la vez se pueden desarrollar otras aplicaciones como por ejemplo reconocer las emociones de una persona, detectar fatiga muscular o intención de movimiento, entre muchas otras cosas. En un futuro me veo consolidando mi grupo de investigación, desarrollando proyectos en colaboración con entidades de la salud en equipos multidisciplinarios para abordar los problemas desde múltiples perspectivas y brindar soluciones. Las niñas y las mujeres deberían acercarse más hacia las áreas de ciencia e ingeniería porque las áreas STEM necesitan de las mujeres para desarrollarse. Las mujeres podemos aportar muchas cosas, nuestro conocimiento, nuestra sensibilidad, creatividad, dedicación, organización, para que se obtengan mejores resultados y que se desarrollen mejores productos. Adicionalmente, las áreas de ciencia, ingeniería y tecnología ofrecen muy buenas perspectivas laborales con trabajos muy bien remunerados que pueden ayudar a que las mujeres mejoren su calidad de vida y la de sus familias. Finalmente le digo a las niñas que les gusta la ciencia y las matemáticas, pero se sienten un poco inseguras, les digo que confíen en ellas mismas, que con dedicación, con empeño, pueden tener éxito en las áreas STEM. ¡Gracias!